Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy tenemos la segunda Star Power de Lola ya disponible A mi me ha salido en la tienda y quiero que sepáis que desde un punto de vista eficiente No es eficiente comprarla con oro Hasta ahora lo más eficiente era comprarlo con oro Porque no salía por el culo y no valía para nada Pero ahora todo ese oro se va a transformar en puntos de fuerza Por lo cual como voy a tener que abrir cajas igualmente se que me va a tocar Es decir me va a tocar Por lo cual para que comprármela si me va a tocar Pero quiero hacer vídeo Así que me la voy a comprar Y a saber Importante Dos cosas La primera de todas Ahora mismo estoy en directo Y podéis saludar todos los que estáis en el directo a la gente de Youtube Podéis hacerlo inminentemente si queréis salir en el vídeo Vale Podéis hacerlo ya Y cuando tú estés viendo este vídeo voy a seguir en directo Vale Por dos motivos Uno de ellos es que tengo aquí un paquete misterioso Y no va de broma Aquí hay algo tocho pero no sé que es Y es muy grande Y pesa eh O sea no sé que es Eso punto número uno Lo vamos a abrir ahora mismo en directo Eso punto número uno Y punto número dos Mañana si todo va bien voy a subir un vídeo Hablando de la próxima actualización Porque sé la fecha O bueno casi seguro que sé la fecha Y creo que sé lo que va a salir en la próxima actualización Y mañana voy a subir un vídeo en el cual os voy a contar toda esta información Pero lo voy a grabar también en directo Así que si no queréis esperar a mañana Link en la descripción y si lo veis en directo Si no os podéis pasar por el directo No os rayéis que yo mañana De igual manera lo subo ¿Vale? Así que gente Sin más dilatación Vamos a probar esta Star Power Creo que puede ser La mejor Star Power del juego Creo que Yo la probé en la cuenta de desarrollador Y a su salida fue muy rota Ah y también deciros que en el directo voy a jugar ¿Por qué le daba a jugar? Se me ha ido la pinza En el directo voy a jugar La liga de clubs Jejeje Que hemos ascendido a vol 11-3 Y creo que vamos a volver a ganar fácil Y por supuesto nos vamos a maxear algún que otro brawler ¿Vale? Eso también lo veréis en el directo Por lo cual se viene un directo de taraos ¿Vale? Así que yo os lo anuncio Vale, como estamos diciendo Segunda Star Power Creo que puede ser La mejor del juego Problema entre comillas Digo entre comillas porque A ver El problema entre comillas es que Estoy a 91 copas No me la he subido a la lola todavía Pero bueno Eso me va a permitir subir Probarlo un poco más fácil ¿No? Vamos a ver Que tal nos curamos Y demás Pero Yo hice algún test En la cuenta de desarrollador Muchos de ellos No os los pude subir Porque es complicado grabarlo Pero sinceramente Me parece la cosa más rota del mundo Porque tú Te la pones detrás Y es que Pegas el horror Y te curas Es de locos Una pena que no lo vimos en el mundial ¿Vale? Porque Lola en el mundial Yo creo que fue el brawler Más baneado de todos ¿Vale? El más baneado Y eso que no tenía su segunda star power Yo creo que con su segunda star power Va a estar de locos Entonces Me vendría bien cargar la super Voy a esperar un poco A ver si veo a alguien Si no veo a nadie Voy a disparar igual ¿Eh? No, no hay nadie O sea, si hay gente Pero no los veo Si me meto por aquí No me va a dar tiempo ¿Verdad? Uy, voy a entrar ¿Eh? No me esperaba La que me ha caído Casi lo mato No me esperaba la que me ha caído Y no me doy tiempo A probar la segunda star power Que no panda el cúnico ¿Vale? No panda el cúnico Porque bueno He tenido mala suerte Me he metido ahí A por uno Y había Cuatro Había cuatro No obstante Me hacen counter Están diciendo en el chat Que eras tiene sniper No hay motivo aparente En principio no Pero si lo decís A lo mejor Os habéis dado cuenta De algo que yo no Pero vamos Yo creo que no Era Ha sido cien por cien legal Tenemos ahí a Jaime Pobre Jaime Parece que tiene un poco de lag Hola Jaime Le iba Quería charlar con él No le quería matar Pero se ha puesto pesado A ver el Max Hola Max No me persigas Uy mira Más cajas por aquí Cuidado Venga Let's fucking go Gente Vamos a ganar La partida ¿Vale? Vamos a ganarla Así se va a hacer Pero quiero probarlo Hasta el power O sea he venido aquí A eso Si no me meto en bravo Al gente Es que no me están O sea no estoy cargando Ni la super Vale Se larga Yo voy a coger cubos Creo que hay alguien más arriba No tengo balas Mira 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 Necesito que se quede detrás Venga Chao Buenísimas noches A ver Ahí Claro Es que A ver Claro Depende Depende hacia donde vaya Vamos a ir a Brawl Vale a probarlo, gente, porque es que aquí realmente Mira, se me está Muriendo la copia Pero ya me estaba curando, eh ¿Habéis visto? Realmente Yo ya me estaba curando Por lo cual Poca broma Vamos a ir a Brawl, gente Que igual lo podemos probar un poquito mejor 100 por básico, efectivamente Gente, son 100 por básico Me parece que es la... Yo, de verdad A ver, igual me estoy flipando Pero yo creo que es la mejor Star Power del juego, eh Si yo me la pongo aquí Es que mira como me curo, claro, no soy inmortal, eh Evidentemente Pero me curo mucho Mira, mira, mira el gel Que bien hecho entrar en Brawl, gente, porque aquí es que se ve De locos Y si, por ejemplo, me vienen las LIA Puedo incluso tirarme de gadget Y en un momento dado hacer que me tanquee O sea, es que es una barbaridad Mira Que me tanquee Mira, mira donde ha tirado los... A ver, son más malos que la esperanza del pobre, vale No, no vale Es decir No vale porque son malardos Pero es que fíjate ahí encima Nah, es que este Brawler está completamente roto, eh Habéis visto como he matado a la Selly Haciendo que la pet vaya por un camino Y yo estando en el otro Y ahora me cura, tío Es que de verdad O sea, vale, son malardos Pero da igual Si yo no estoy ni jugando bien Simplemente estoy haciendo test Me parece una locura Me parece una locura Me parece una locura De que esto lo tienen que nerfear Pero ya O sea En la próxima actualización Va a haber cambios de balance Y van a... Y esta hasta el power va a tener un nerf ¿Cuándo va a ser la próxima actualización? Vídeo de mañana O vente al directo y te lo cuento Ni más ni menos Gente Esto es de locos, eh Quería hacer el trickshot Pero... Nah Pero mira, mira, mira No hay trickshot Pero mira, 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 mira Mira, papi Mira, papi Venga, cúrame, pet Cúrame, cúrame Venga, cúrame más Venga A 250 de vida Que está la pet Y está haciendo un escarnio Mira, me echo otra Le meto el escudo Buah, es mucho, gente Es demasiado Es extremadamente mucho Es extremadamente De... De... De taraos ¿Vale? De taraos No sé si lo podemos probar en otro sitio ¿Lo probamos ir aquí en atraco? Nah, puede ser muy loco esto, eh Jaja Puede ser muy de taraos, eh, gente Con esos oponentes Cualquier me lo reto Joder, a ver Vamos a ver Con estos oponentes Lo que hago es abusar Pero tú barema Independientemente de que los rivales Sean muy malos No te fijes en eso Es decir Tú imagínate que sacan un brawler Que hace 250.000 de daño De un tiro ¿Qué más da a los rivales? Está roto Es demasiado daño, ¿no? Pues eso es lo mismo Yo estoy baremando Que está roto Independientemente de... De los rivales De hecho, ten una cosa en cuenta Me voy a morir Ten una cosa en cuenta, ¿vale? Este brawler creo que ha sido El más baneado del mundial Y cuando no se baneaba Se usaba Eso sin esta star power ¿A qué nivel puede estar derroto Lola? Ahora mismo ¿A qué nivel? Yo creo que es lo más roto que hay en el juego Lola con su segundo star power Yo no recuerdo Realmente un star power tan poderoso Es que mira ahora ¿Ahora qué? Ella... Él también lo tiene, ¿eh? Pero claro, no está maxeada Porque soy manquísimo, ¿sabes? De que me falta práctica Pero ahí lo normal hubiera sido Que me hubiera tirado el gadget Como he hecho Me hubiera tanqueado Hubiera sobrevivido Hubiera ciclado otra pet Y me hubiera curado con la pet nueva O sea, es que es de loco Tengo que matarle Es que, fíjate Por un momento Cuando he visto El... El otro brawler Se me ha quedado encerrada la pet Me ha dado más miedo Su pet que el héroe A ver, que no hay que exagerar Que está roto Pero tampoco es para tanto Pero que está muy roto, gente De verdad Mira cómo me curo, tío Si consigo pasar No es el mejor magpa, ¿eh? La verdad Mira, la curo Y ahora Me pongo delante Que me da tiempo Uy, casi me da tiempo No, pero es que me curo O sea Ahora vamos a ir a la cueva de entrenamiento Porque me ha parecido que estaba delante Cúrame, cúrame Me curo Y vuelvo a entrar, tío Esto no tiene sentido Esto lo tienen que nerfear Pero además Urgentemente Que está... A ver Evidentemente que sí, que sí Que lo sé, gente Que los rivales son malardos Pero ¿y qué más da? ¿No estáis viendo lo mismo que yo? Venga Romper la caja Es que lo único que me puede parar Es la otra La otra brawler Y ya está Esto va a ser caja Me parece una locura Pero quiero hacer un test Antes de cerrar el vídeo ¿Vale? Quiero hacer un test Realmente Sé que... ¡No! ¡Salir! Vale, está bien A ver Quiero hacer un test realmente Porque me ha parecido Que me estaba curando Incluso estando la pez delante O sea Vamos a ver Si yo me la coloco aquí No me cura, ¿no? A ver Necesito que me quite vida Algo O... No, claro Necesito que me quiten vida A ver Ahí no ¡Oh sí! Me está curando Me está curando, tío Eso es el gear, gente Eso es el puto gear Necesito quitármelo Vale Cuidado con el tema del gear, eh Que confunde Eso que me está curando Era el puto gear Así que hay que tener cuidado con eso De todas las maneras El gear suena ¿Vale? O sea Tenedlo en cuenta Porque el gear suena Deja de quedarte quieto No seas retrasado A ver Si yo la pongo aquí Me curo, tío No tiene sentido Si la he puesto delante Claro Depende de cómo me mueva No, 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 no Esto está muy, muy, muy rotísimo, eh Esto no tiene ningún sentido, eh, gente Evidentemente ahí no Ahí sí Vamos a acercarla un poco A ver Quítame más vida tú, Karachancla Me voy a poner aquí ¿Vale? Me voy a poner aquí A ver Que me está dando el gear Ahí no me cura, eh Vale Es justo, 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 justo Delante, ¿vale? Rollo ahí Ahí sí me da O sea Yo creo que ahí Me está tanqueando O sea, voy a hacer la prueba A ver Voy a dejar que me quite mucha salud Venga Quítame mucha vida Quítame mucha vida El gear, el gear Quítame mucha vida Vale Nah, es que es demasiado cerca Demasiado lejos Tengo que acercarme un poco más Ahí tampoco Ahí No, ahí no me cura Ahí Vamos a ver ahí No, ahí no me cura No sé por qué Bueno, es que claro Ahora estaba full vida En fin, gente Lo vamos a dejar por aquí Habría que pillarle un poquito Tranquillo De cuánto es el Si realmente podemos Tanquear y tal Pero yo creo que sí Me parece que está demasiado roto Y yo igualmente Creo que esto No tarda mucho en enfearlo Yo no sé si van a esperar Hasta la actualización Lo dejamos en este punto Gente, muchísimas gracias Todos por ver el vídeo Y nos vemos en directo Link en la descripción Chao, chao Chau